oye hijo gracias por ayudarme a salvar el día de nada papá bueno ya llamo llegamos a casa hola o la oxila amigo que haces aquí así es que escuché la noticia que ya tienes un hijo aquí está al principio pensé que tú ya que no habían hecho él ya sabes que no miedo por dios hoy yo les dije que no me gusta que no pero bueno olvida lo mejor me voy hijo si quieres juego un rato con sonic yo iré a dormir oye sonic porque es que mi padre no le gusta a mamá como te puedo explicar si le gusta solo que no no sabe cómo enamorar entonces por qué no dice porque dice que no la quiere sólo hace para bromear cosas así y nosotros lo molestamos él se enoja solo porque no le decimos que la conquiste pero a él no se le ocurre nada nosotros queremos ayudarle pero él no quiere caramba te podías quitar la máscara claro me podía quitar la máscara bueno como sea pero sabes la historia de por qué no le gusta creo que ya es para que sólo se encuentre que se los cuente sí cuéntanos yo conocía que no a los cinco años a veces ella fue la única mejor amiga que pude hacer siempre en el recreo en el receso pasábamos juntos comiendo era como una hermana para mí luego a los ocho años nos separamos porque yo me tuve que ir del país y nos volvimos a encontrar cuando yo tenía 18 años antes de que tuviera mis poderes nos encontramos de nuevo cuando la vi por primera vez cuando ya después de varios años bueno se miraba linda sexy si por los ojos y por las tetas que calles hijo de puta bueno lo que decía es por eso bueno algo así me gustaba luego de eso tomé como mi asistente porque nunca le he dicho que la amo es que nunca la tomé como una novia siempre la tomé como una hermana o amiga papá este pero tienes que enamorarte de ella el futuro míralo si yo llego a morir en este día o año si llego a morir ustedes tendrán que bueno que nazca de nuevo yo en el futuro ustedes tienen que hacerlo tienes que enamorarte de ella por porque si además también tienes que evitar el futuro para que no pase nada así que enamorarte de mamá creo que si tiene razón lo pensaré pero cuando esté listo de qué hablan chicos no es nada dejen de ocultarme cosas no estamos ocultando te nada no lo sé tal vez en su cumpleaños ok hijo ve a dormir bueno buenas noches buenas noches bueno yo igual los dejo solos no lo sabemos como es el mundo de él hay que prometerle de que este mundo no tiene que ser gobernado por esas máquinas no sé por ciento naruto y lo y choque ya se fueron bueno bueno yo me iré a dormir buenas noches guapo bueno será mejor que me vaya a dormir no sé por qué 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 no sé por qué